...bueno estamos ante Gran Reserva del 2010... ...la palabra Gran Reserva está un poco denostada... ...pero yo creo que equivocadamente... ...yo creo que Gran Reserva... ...no solo indica un tipo de envejecimiento... ...sino indica un estilo de vino... ...incluso diría hay un estilo de vida... ...o sea aquí nos tenemos que cambiar un poquito el chip... ...tenemos que ir a pensar en tranquilidad... ...en todo lo puesto que llevamos en la vida hoy... ...y tenemos que ir a buscar el sosiego... ...a mí me encanta una palabra italiana para describir este vino... ...que es vino de meditación... ...vino de pensar, vino de no tener prisa... ...porque va a ser tan generoso en la copa... ...nos va a decir tantas cosas... ...si atendemos y nos molestamos un poquito en arreglo... ...que la gama aromática es tan amplia... ...que nos va a seducir... ...nos va a llenar... ...porque vamos a encontrar... ...de menos aromas primarios yo creo... ...vamos a encontrar fruta... ...algo queda por ahí... ...bueno si a veces tiene un poquito de flores azules... ...no va a tener fruta roja... ...porque sí que va a tener mucha fruta negra... ...va a tener unos cuellos buenos... ...va a tener muchas cosas... ...muchas cosas... ...que van a ir cambiando... ...y nos lo va a ir entregando poquito a poco... ...y yo creo que nos va a hacer disfrutar de... ...a mí... ...esto es personalmente... ...es entrar en los grandes clásicos... ...y aquí... ...esto es el respeto... ...porque... ...muchas veces en las ferias decimos... ...no... ...me da igual que estilo de vino te guste... ...si tú buscas un vino... ...aquí tienes un vino... ...y la elegancia está aquí... ...en los grandes reservas... ...¿por qué?... ...porque ese tiempo de envejecimiento... ...tanto la barrica como la botella... ...lo que ha hecho es afinar el vino... ...estamos hablando de un vino... ...que tiene diez años... ...entonces... ...ha dejado unas cosas por el camino... ...pero ha cogido otras... ...y esa es sobre todo... ...yo la palabra para... ...es delicadeza, elegancia... ...sutilidad... ...serosidad... ...perciopelo... ...es... ...un poquito todo... ...todo eso... ...complejidad... ...y sensibilidad... ...sensibilidad por parte de la bodega... ...para abordar este tipo de vinos... ...que no es sencillo... ...vinos con casi cuatro años... ...o cuatro años de barrica... ...de barrica... ...no es sencillo aguantarlo... ...primero porque no te aguante el vino... ...y segundo porque hay que tener la capacidad... ...para poder aguantar... ...y la sensibilidad... ...para poder interpretar esos vinos... ...y guardarlos ¿no?... ...muchas veces sabiendo que son vinos... ...que tradicionalmente no han ido... ...al hilo del mercado... ...sino que estaban... ...en su galaxia... ...aunque luego van volviendo con los años... ...que es la vuelta a los clásicos... ...porque siguen siendo referente... ...es un honor tener este vino... ...sí, por eso lo que decía... ...¿no?... ...esta gran familia... ...que son los vinos de Arzuaga... ...al final todos tienen una... ...un rol... ...digamos muy... ...determinado... ...muy diferenciado... ...añada 2010... ...es... ...de las más ambradas... ...añada... ...esto vino sí que... ...solo vamos a encontrar... ...en grandes añadas... ...producciones pequeñas... ...y un vino para envejecer... ...fíjate este vino que salió... ...fíjate si es grande y potente... ...y tiene estructura este vino... ...que salió al mercado... ...después de Gran Reserva 2011... ...o sea... ...eso es... ...para que nos... ...marque un poco... ...eh... ...cómo cuidamos... ...la elaboración de este vino... ...y que llegue al cliente... ...en... ...el mejor estado posible... ...no?... ...que salió... ...hubo una añada... ...posterior... ...que salió anteriormente... ...porque este vino... ...necesitaba más tiempo... ...historias embotelladas... ...e historias para... ...para inclusive guardar... ...eh... ...esto todavía... ...le quedan... ...10-15 años por delante... ...para ser disfrutado... ...aún estamos en esa línea... ...de crecimiento... ...eh... ...aún no hemos llegado... ...ni al feliz casi... ...yo... ...para disfrutar... ...maravilloso... ...maravilloso...